Si hay el rumor de un pregonal Que dice así El yerberito llegó Traigo yerba santa pa' la garganta Traigo calcimón pa' la chazón Traigo abrecaminón pa' tu destino Traigo las rugas pa' el que tornuda También traigo albahaca pa' la gente Pa' que la pasote Para los brotes ser Vete y ve Pa' que no ve Y con esa hierba Se casa usted Ay Dios Y el pelo Y con esa hierba Se casa usted Si quiero traigo yerba santa Pa' la garganta Y con esa hierba Oye yo traigo abrecaminón Yo traigo abrecaminón pa' tu destino Y con esa hierba Se casa usted Es que yo traigo el beti ve Mira yo traigo el beti ve Pa' el que no ve Y con esa hierba Se casa usted Se casa usted Ay La niña tiene tumbado Azúcar, azúcar Y no camina de lado Homenaje a la reina La niña tiene tumbado Azúcar, azúcar Y no camina de lado Y no camina de lado La niña quiere tumbado Ay tumbado Y no camina de lado Nunca camina de lado De lado Esta negrita Tiene tumbado Todos la siguen por su camina Como él Esta negrita Tiene tumbado Todos la siguen Por su camina Tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado A la derechita Camina de lado Tiene tumbado Tiene tumbado Y no camina de lado Nunca camina de lado De lado Y se pongo el rumbo Pa' mi Tu no eres nada Oye Tú tienes la venga Colora Pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Pa' mi Tú no eres nada Oye Tú tienes la venga Colora Venga Colora Oye Tú tienes la venga Venga Ay Tú no te has visto La venga Venga Oye Tú tienes la color Tu venga Colora Venga Colora Ay En el grito Tu venga Ay Mi navidad Se creció La venga Venga Colora Si no eres nada Porque tu venga Venga Tu venga Colora Tu venga Colora Venga Colora 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 Venga Colora Se ha convertido Mi amor Mi amor Y usted abusó Y fue mi mal Porque jamás En mí creyó Usted Se ha convertido De mi Abuso Y me perdonó Por quererle Tanto 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 Y por eso Me imputé Se ha comprobado De mi Abuso No, 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 no sé Si lo maldice O lo bendice Mi corazón Porque Se ha comprobado De mi Abuso Oye De mi Cariño Usted Se burló Me dejó Se rió Por eso Que le den candela Que le den castigo Que lo metan en una olla Y que se cocinen su vino Que le den candela Que le den castigo Que lo vuelven de una cometa Y que luego Corden el hilo Que le den candela Que le den Que le den castigo Que le den candela Que le den Que le den Que le den Oye Dile que no sea crecido Que le den candela Que le den Que le den castigo Ese hombre no te merece Te digo que lo tienes que olvidar Eh mamá Eh mamá Eh mamá Eh mamá La rumba Me está llamando Pongo Dile que ya voy Que se espere un momentito Mientras canto Aguanto Dile, dile, dile Que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena Y aguanto Eh mamá Eh mamá Quimbala, 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 quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Si quiere gozar Si quiere bailar Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala, quimbala ¡Dios! ¡Quimpara, quimpara! Quimpara, 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 quimpara ¡Dios! ¡Azúcar! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, querido! ¡Quimpara! ¡Quimpara! ¡No, Dios mío! ¡La vida es un carnaval! ¡Aquí en Fricó! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así La vida es una hermosura No hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así En la vida no hay nadie solo Siempre hay algo Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que no es de lo vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que ni apenas se va cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar ¡Aquí en Fricó! ¡Aquí en Fricó! Carnaval La vida es un carnaval ¡Van que llorar! Todos podemos cantar ¡Aquí en Fricó! 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 Carnaval Todo aquel que piense que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él ¡Ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ajá! Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que viven vengando Para aquellos que nos contagian ¡Qué rico! Para la reina de Seria Cruz & ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Oooh! Ah! 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 Qué sensación tan extraña Aquella que es de ti Al escuchar tu corazón Qué falsedad Al que engaña A todos en aquel Viejo salón Por eso yo Ya no sé qué voy a hacer Sin tu amor Y no puedo escapar en detalle Pa' que incendia mi cuerpo Yo ya no intento descubrir Qué va a dar Si prefiero morir Que aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo Lo llevo por dentro Que me condenen a cien años Que me de tierra existe eso Que me castigue Dios Y pego Y digo, sé que te quiero Que me condenen a cien años Que me detienen Que me detienen Que me castigue Dios Y pego Y digo, sé que te quiero Y me condenen a cien años Que me detienen Sin tu amor Que me castigue Dios Y pego Y digo, sé que te quiero Que me condenen a cien años Que me desmieres sin regreso Que me castiguen yo sin peco Y grito a vos en que te quiero Mi colorea de mambo Y me voy diciendo Que me condenerán Que me desmieres sin regreso Que me castiguen yo sin peco Y grito a vos en que te quiero Que me condenerán Cien años que me desmieres sin regreso Que me castiguen yo sin peco Y grito a vos en que te quiero Y para todo mi Venezuela amada Que los quiero Mi corazón para ustedes Lena, 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 Lena Lena, 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 Lena Lena, 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 Lena